...comunicando con el marco... ...ahí, dale. Condenar a Carlos Manuel Valdomir, cuyos datos filiatorios no han sido indicados precedentemente, como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante reiterados, calificados por ser el imputado ascendiente de la víctima por la convivencia preexistente y siendo la víctima menor de 18 años de edad. Por mayoría de votos, el monto de la pena aplicable es la de 18 años de prisión, con más accesorios legales y costas del proceso. La condena que le han aplicado realmente ha sido más que justa en relación a los hechos que se le había atribuido. La Cámara GESEL fue la prueba más importante para condenarlo, pero no fue la única prueba. Es decir, partimos de un cúmulo probatorio con también testigos oculares del hecho, licenciados en psicología que han analizado también el contexto, miembros de la familia que también dieron elementos que nos han resultado útiles para llegar a este resultado. Él expresó, sí, hizo uso de su derecho de defensa, lógicamente sosteniendo su inocencia. Pareció totalmente inesperado, pareció una pena muy alta, muy excesiva, más teniendo en cuenta que uno directamente esperaba la absolución. Creíamos en su inocencia y la verdad que por lo producido en juicio en las probanzas, pensamos que esa posibilidad existía realmente.